Hola a todos. Bueno pues hoy acabamos el año con un programa histórico porque amigas, amigos, después de dos años con vosotros, de tres temporadas, 62 futbolistas, hoy por primera vez en la historia tenemos a una deportista no futbolista en el patio. Año nuevo, vida nueva. El empresario, jugadora del superamara Vera Vera, subcampeona del mundo de balonmano en 2019 con las guerreras. Hace poquitos días fuisteis cuartas también en el mundial de Granollers. ¿Qué tal? Bienvenida al patio. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy contenta de poder estar con vosotras. Tenía ganas de ella. Mira, que tal un momento la mascarilla porque bueno voy a explicar a la gente. Es que es total esto. Repite, please, hasta luego. Repite, please, hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Estoy en una biblioteca pública, han pasado diferentes cosas en mi pueblo, me he quedado sin luz y me he tenido que ir corriendo a buscar wifi. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Pero bueno, vamos a centrarnos que al final tú eres la prota hoy, has hecho muchísimos méritos para estar aquí con nosotras. Y claro, a ver quiénes somos nosotras para negar a una fan que se venga al patio. Porque eres fan, eres un poquito fan. ¿Yo? Sí, hombre, tanto que soy fan. Sí, sí. Al final yo empecé a veros, bueno, porque empecé a ver cosas de fútbol y demás, entonces pues bueno, empecé a conoceros y a ver el canal y pues bueno, me he visto casi todos los vídeos y va a ver. ¡Venga ya, hombre! Que el otro día pusimos un tuit que causó sensación, ¿no? Lo siguiente, o sea, que todo el mundo quería que Eli viniese. Es verdad que me sorprendí un poco al ver el tuit y ver como que la gente apoyaba y demás. Al final es un canal, Jolín, exclusivamente de fútbol. Entonces, al poner una persona que no sea de fútbol, me sorprendió un montón como la actividad que tuvo. Estuvo muy guay. O sea, me puse contenta y yo tenía un montón de ganas, así que... Bien, bien. Empezamos bien la entrevista. ¡Esto se merece un aplauso! ¡Hemos trabajado mucho! Vamos a intentar, no sabemos cómo saldrá, pero a intentar mezclar los dos mundos, el balomano y el fútbol, y también que conozcáis mejor, bueno, y que conozcamos también a Eli. Entonces, vamos a pedirte lo que le pedimos siempre a nuestras invitadas, Eli, que es que te presentes en un minuto. Pues, hola, soy Elie Cesario Romero, soy jugadora de balomano profesional. Empecé a jugar al balomano cuando yo tenía cinco añitos, porque en mi casa el balomano es vida. Para nosotros mi padre jugaba, mi hermano jugaba, mi madre jugaba, mi tío jugaba, entonces, pues, bueno, un poco de familia. Y es verdad que compaginaba el deporte con, o sea, balomano con Sbar Danzaira, que es como el baile tradicional de aquí, de mi pueblo, y hacía ambas cosas. Lo que pasa es que ya hubo un punto que, pues, que no podía, que, pues, obviamente, balomano, porque es lo que me gusta y porque lo vivo. Vivo por y para la música, me encanta, me levanto, escucho música, me acuesto y escucho música. O sea, me encanta. Todas horas puedes estar escuchando música y para dormirme me gusta a montaña escuchar piano, es algo curioso, pero es muy así. Me gusta todo tipo de música, te puedo escuchar desde house, rap, piano. O sea, es que, ya te digo, que de un extremo a otro. Sin más, soy una persona muy normal. Soy muy natural, muy normal, la verdad. Me gusta, mira, me gusta un montón hacer fotos. Hacer fotos, sacarme fotos, pero me gusta más hacerlas. No, no, está perfecto. Me encanta solo escuchar. No, no, escucho. A ver, yo canto porque me gusta cantar, pero no canto bien, tampoco. Uy, ¿qué has dicho? Madre mía. Es que me encanta de verdad y me he grabado cantando muchas veces, eh. Digo, a ver qué tal suena, pero... Pienso yo que suena mejor de lo que luego cuando me escucho, pero... Vale, pues después de esta presentación, vamos a ir con las preguntas cortas, ¿vale? Nada igual que sois futbolistas, jugadoras de balomano, pero siempre tenemos espías. Entonces, nos has dicho tu pasión por la fotografía, pero nos han contado también que tú eres como Rosalía, que tienes un Instagram secreto. No, sí. Se llama, it's time to take a photo. Pero subo fotos de cualquier cosa. Que ahora le estoy sacando a mi hermana una foto que me gusta, la subo. Que ahora le estoy sacando una taza de café, la subo. Me gusta. O sea, y me parece un Instagram súper bonito. O sea, no tengo seguidores. Prácticamente lo hice para mí, porque tengo un montón de fotos en el carrete y no sabía dónde ponerlas. Lo vamos a dejar por aquí abajo, ¿vale? Y cuando veas el aumento de seguidores, sabrás que es gente del patio. Sobre todo saco muchas fotos a mi abuelo. Me encanta. Es una persona súper diseña, súper bonita. Y me gusta fotografiarle y sacarle, ¿eh? No sé. Esto le va a sorprender a la gente, porque no has dado muestras en ningún momento desde que hemos empezado la entrevista, pero realmente tú eres súper tímida. O sea, y tú al principio hacer entrevistas te costaba horrores. Hasta qué punto has mejorado, que también eres quien hace el grito de guerra en las guerreras. Sí que soy muy tímida, ¿eh? Y sigo siendo a día de hoy que estoy nerviosa, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que al final, no sé, pues el llevar tanto tiempo en la selección, pues tener que ir a un montón de entrevistas o hacer ciertas cosas, pero al final un día u otro también me tengo que intentar guardar esa vergüenza que tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que desde que empecé hasta hoy en día, o sea, es que soy otra. O sea, soy otra totalmente y estoy más tranquila. Es verdad que también me obligo un poco a estar un poco tranquila, porque si no estaría atacada y no podría hablar, es verdad. Si yo soy la típica que en el cole, exposiciones tal, mira, salí y así, oye, madre mía, es que no sé, es que no sé todo lo que tengo que decir. Yo es que así no puedo, no puedo sacar buena nota porque es que es imposible. Pero bueno, ahora sí conozco un montón. Y lo del grito es que cuando empecé la selección, el entrador me dijo, tú, vas a gritar. Entonces, como se me ha quedado. Yo creo que me lo hizo también, es verdad que me acuerdo que me lo hizo para que estuviese un poco tranquila, para que pues me quitase un poquito esa vergüenza que tenía. Y a partir de ahí, pues grito yo siempre. Me parece súper guay. ¿Nos han contado algo de un armario, un balón, Japón, que bueno, que tus pinitos con el balón en los pies también haces? ¿Qué pasó? Estaba yo en la habitación con Maitán en el Mundial de Japón, ¿no? Entonces justo teníamos un balón y os tengo que confesar que ya voy entendiendo muy bien el fútbol porque he visto mucho y demás, pero soy muy mala con los pies, pero muy mala, ¿eh? O sea, lo intento y mira, cada viernes en el equipo, o sea, hacemos fútbol, nosotros le llamamos así, no sé si son diez minutitos así, jugamos a fútbol y hacemos pequeñas contramayores. Y mira, es que yo me desvivo por hacerlo bien algún día, pero soy mala, soy malista. ¿Qué? Aquí, aquí, chicas, aquí. Obviamente, me pasan más o menos, pero sí pueden pasarme mucho mejor porque cuando llego a la portería o cuando tengo a alguien enfrente, me pongo nervioso y digo, es que no sé qué hacer con el balón, lo tiro por ahí. Pero bueno, yo lo entiendo. Hay que decir una cosa, Eli, que esto la gente no lo sabe, pero es que en las guerreras hay un nivelazo de futbolistas que más de uno podría haberse dedicado al fútbol. Sí, 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 es verdad. Y hay muchas, o sea, dominan bastante, ¿eh? Mucho control con los pies, que digo, es que es complicado tener el control con los pies. No sé si a la gente o a las que juegan a Pupu les parecerá difícil con las manos, pero yo digo con los pies. Pero es que hay capacidad de control. Ah, y lo de la pelota. Lo del armario, claro. Eso, iba con Maitana en la habitación y pues bueno, teníamos un balón que habíamos cogido y pues Maitana y yo todas las tardes haciendo toques con el balón, tita, tita, no sé qué. Y pues bueno, el balón todos los días, el que sí se nos caía, esto que se rompíamos, esto que se rompíamos, los otros. Imagínate, porque Maitana también tiene tela con los pies. El patio es un momento para dar explicaciones, Selly. Entonces, hemos visto un tuit del año 2019. Pone, retuito mala suerte para el resto de tu vida y tiene 10.000 retuits eso. Sí, sí. Pues mira, es que justo otra vez con Maitana en el coche, ¿vale? Tengo el móvil en la mano, tal, no sé qué, y le doy la vuelta al móvil. Y digo, hostia, Maitana, ¿y esto qué me ha pasado? Es que no me había ni dado ni cuenta. Y lo típico, que estábamos viendo un montón de cosas en el títico, pero yo que sé, cualquier cosa de estas, que al final son un poco tonterías. Pero bueno, y lo puse en plan de broma para nosotros, porque nos estábamos riendo de la situación, tal, bueno, riéndonos, porque obviamente se me había roto el móvil. Pero así, riéndonos un poco, tal, y digo, mira, tío, lo voy a poner, no sé qué, y subiendo, y subiendo, y subiendo, y le digo, tía, pero es que estoy flipando de lo que me acaba de pasar. Y, madre mía, si es que tengo más retuchos me gustan eso que en un tuit de balón mano, yo que sé. Bueno, Eli, y vamos a terminar, vamos a ir acabando con las preguntas, con las preguntas cortas, y vamos a acabar, pues, por fútbol otra vez. ¿Nos podrías explicar qué es un fuera de juego? Sí, a ver. Venga. Luego te dejamos que nos hagas alguna pregunta de balón mano. Eso. Vale. Que nos penséis que entiendo un montón, ¿eh? Es verdad que a medida que he visto partidos y más que me gustan, pues sí que voy a entenderlo. Y es verdad que fuera de juego estuve en muchos partidos para poder entenderlo. Pero bueno, os lo voy a intentar explicar de la misma manera posible, ¿vale? Yo le voy a poner un poco un balón mano, ¿vale? Pero explicándonos en el fútbol. Como si fuese una especie de segunda oleada que sube todo el mundo, ¿no? Pues suben atacantes, defensoras. Lo que pasa que como que la atacante no puede sobrepasar a las defensoras, ¿no? Yo estoy flipando ahora mismo. Es como cuando le pasan el balón, el atacante no puede estar por delante de la línea defensiva. Es decir, tiene que estar a la par y una vez ya como que gana, pues sí que lleva la portería, ¿no? Puede estar, pero claro, si le pasan el balón no puede estar porque si no es fuera de juego. Claro. Sí, 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 sí. Eso es, ¿no? No, no, lo has explicado perfecto. Oye, muy bien. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Ahora Eli, ¿le puedes preguntar tú a Barbie y a Sandra algo? No. Venga, Barbie, aquí hemos venido a jugar. ¿Qué es una falta en ataque? Es fácil, ¿no? No se puede, es cuando no se… O sea, en balón mano, creo, creo. No se puede pisar el área. Yo lo suelto, si cuela, cuela y si no me la pela. No, vale. ¿Qué? Pues cuando vas a atacar no te pueden hacer falta. Eso es verdad, pero no es una falta en ataques. Una falta en ataque es la falta que haces en ataque. Sí. A ver, el atacante va a atacar y la defensora se pone delante y es como que choca con un cuerpo recto. Bueno, esta primera parte de las preguntas cortas superada y como fan que eres del patio, sabes que ahora viene la conversación. ¿Cómo fue cuando te convocaron por primera vez con las guerreras? Yo cuando empecé con la celestia me acuerdo perfectamente. Me llamó Carlos, pues obviamente llorando como una magdalena, pero tengo que decir también que cada vez que me llamaba, hasta día de hoy, siempre digo… ¡Hola, qué bien! ¡Muita ilusión! Me hace un montón de ilusión, pero todas las 20. O sea, ya llevo 5 años. O sea, que yo me pongo todavía súper emocionada porque aparte, o sea, tampoco sé muy bien. O sea, para mí como que lo difícil no es llegar, es como mantenerse porque al final, pues bueno, puedes tener oportunidades, pero a lo mejor hoy estoy aquí, pero mañana y pasado ya no vuelvo más. Entonces, o sea, la primera vez en la selección fue en Madrid. Yo llegué más tarde porque justo creo que Juic-San se lesionó. Bueno, es como que me cogieron a mí por primera vez y demás con esos partidos. Pero no me acuerdo si fue esa concentración o la siguiente concentración en Guadalajara. Juraría que era en Guadalajara, bueno. Bueno, pues yo subiendo unas escaleras que vamos a ver un partido y demás. Claro, mis primeras veces en la selección. Súper tímida yo que estaba ahí, me acuerdo que estaba con Anita y demás y subiendo la grada era como un poco alta. Entonces yo no sé por qué hice el mono, ¿no? Pues subí la pata hasta arriba de la grada y total, cuando subo me veo que tengo un corte, pero un corte en la pierna así de puntos. Y le digo, Anita, ostras, Anita, mira que me te proyectan tranquila. Y me dice, tía, tía, pero que eso... O sea, ella como, tía, tía, pero que solo tiene mumá. Y yo, pues bueno, pues no sé, no me había ni dado ni cuenta, ¿eh? Y pues me dice, vamos a ver a César, tal, no sé qué. Y yo, que no, que no, tranquila. Ahora, voy yo, que acabo de llegar, la niña te ha hecho daño. ¿Sabes? Pues bueno, voy a hacer eso y me dice, tía, pero ¿cómo te has hecho eso? Me pusieron, no sé si cinco o seis puntos, ¿eh? En la pierna. No, qué punto mía. ¿Qué me he hecho ahí? O sea, ¿qué me he hecho ahí? A lo mejor cinco o seis puntos es exagerado, pero tres o cuatro te prometo que tenía. Un corte enorme. Madre mía, qué vergüenza. Pues claro, toda la concentración... No se te puede dejar sola, ¿eh? A ver si vamos a tener que ir contigo. ¿Qué tal que se trae? Madre mía, qué vergüenza. Sí, sí, me pusieron puntos y nada. Sí. Creo que al final pude jugar, ¿eh? Pero es que era para no poder jugar y tengo todavía el corte ahí. Madre mía. Una cosa, porque claro, estamos diciendo que, claro, llegaste muy jovencita, pero tú has tenido referentes femeninos en el balonmano, porque es verdad que es una pregunta que nosotras a las futbolistas le solemos hacer porque la frase más repetida es como que ellas de pequeñas, la generación de ahora no han tenido referentes femeninos, ¿no? Se fijaban pues en los masculinos. Es verdad que referentes yo creo que siempre tenemos nosotras. Para mí, en posición, por ejemplo, yo Vero Cuadrado, o sea, Verónica Cuadrado, que al final pues tuve la oportunidad luego de poder estar con ella en la junior y hoy en día que somos súper... Y somos muy amigas, nos queremos un montón, o sea, tengo mucha relación con ella. Y luego así, o sea, como pivote que no... Que no es española, Heidi Love, bueno, una chica súper buena que al final ahora ya es mayor, es madre de más, pero bueno, que es miliquésima en el balonmano. Y luego también para mí, siempre lo he dicho, para mí Lara, para mí es que es como un ídolo, o sea, yo... Y a día de hoy, o sea, yo cuando estoy con ella en la selección, para mí es un referente, o sea, es una tía súper curranta, o sea, defiende, o sea, es que espectacular, espectacular. Y siempre le he dicho, o sea, al final ella tiene un rol en el equipo súper importante, pero yo creo que muchas veces no se le da la importancia que tiene, porque al final, o sea, yo lo siento y me parece así, ¿no? Yo creo que al final la gente se queda mucho con, ah, ha marcado cinco goles, ha marcado seis goles, ha marcado siete goles, pero es que Lara tiene un trabajo espectacular de mandar, de estar activa, de... Es que todo, íntima, te ayuda, sabe, es que sabe, es una tía que sabe de verdad, de balonmano, sabe de aprender. Estar tú cansada y el tener que ponerte a mandar, te prometo que es complicado, ¿eh? Y Lara eso lo hace en el minuto uno, en el minuto diez y en el minuto cincuenta y nueve, y eso al final tiene mucho mérito. Y ahora que hablas, Eli, de Lara, al final, bueno, pues nosotros somos un canal de fútbol femenino y a mí se me estaba viniendo a la mente el nombre de Alexia, de Alexia Putellas, que al final, no sé, como deportista, ¿cómo estás viviendo tú? Es que no sabría como el fenómeno de Alexia como deportista. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo para ella, pero yo creo que a nivel deporte y a nivel femenino, yo creo que, pues bueno, la primera mujer que gana el Balón de Oro, ¿no? Que se hace ese, no sé, espectáculo, que se crea esa audiencia televisiva, comunicativa para ella, yo creo que es algo súper importante que nos va a ayudar también a todos un poco, pues, a ir creciendo y a tener mayor visibilidad. También tengo que decir, y es mi opinión, que siempre lo he dicho, tampoco creo que porque tengas un Balón de Oro tienes que tener más visibilidad. Es decir, o sea, esto nace un poco a partir de todos los días, ¿no? Que ahora tenga un Balón de Oro es algo increíble y, yo qué sé, me hace orgullo a mí como mujer también, pues, que ella lo pueda tener, ¿no? Pero yo creo que también viene un poco todos los días, ¿no? Que no porque ahora mismo pues tenga ese reconocimiento tiene que ser más que sí, pero que tiene que ser un poco a diario, ¿no? Yo creo que eso es por lo que se lucha un poco todos los días, que sea pues eso, pues que nosotras tengamos más visibilidad y que no que seamos más que el hombre en este caso, sino que se intente igualar, que al final estamos haciendo el mismo esfuerzo, sacrificio y todo. Y que creo también que se tendrían que dar más premios, más premios. Yo creo que eso también un poco, pues, un poco más parejo al hombre, ¿no? Pero yo creo que hay un montón de jugadoras que, pues, que por tener, o sea, yo creo que también se merecen ese premio. Entonces, pues, bueno, yo creo que las cosas van mejorando, pero todavía queda mucho camino. Y es verdad que yo creo que el fútbol femenino en este caso está creciendo cada vez más. Me alegro un montón por el fútbol, que al menos sea como un poco el punto de misión, ¿no? Para todos los deportes que vienen por detrás. Así que, bueno, estamos en la lucha. Nosotras como mujeres deportistas de la humana también intentamos crecer todos los días. Así que ojalá un día que sea un poco más parejo a un mujer y entre muchos deportes. Al final todo tiene su burro por detrás y es muy sacrificado el deporte. El deporte y muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos hablando. Bueno, te hemos preguntado por tus referentes, por Alexia, pero no te hemos preguntado realmente, o sea, no hemos hablado realmente de tus logros, ¿no? Porque tú has formado parte del mayorito de las guerreras que es ser subcampeonas del mundo en 2019. Yo, la verdad, que no entiendo mucho de balonmano. Yo no te voy a mentir, pero es verdad que yo le pregunto mucho a Paloma. Ella lo sabe. Le pregunto, oye, ¿y este equipo? Oye, cuando jugamos este partido y tal, no sé qué. Oye, vamos a llegar a semis y así, ¿no? Y entonces me da la sensación como que esta generación parece que no va nunca de favorita, pero luego acaba sorprendiendo siempre, ¿no? Sí, es verdad que yo creo también que, por ejemplo, este Mundial tal vez yo creo que la gente no esperaba que pudiésemos llegar a ser cuartas, bueno, a llegar a obtener una medalla o estar por arriba, ¿no? Yo creo que también porque al final pues haces un poco cambios de jugadoras que son muy importantes o al final tienes lesiones y más y te quedas con gente que es joven. Al final pues no tiene esa experiencia que tienen pues jugadoras, yo que sé, pues como Carmen Martín, Sandy, Silvia Navarro. O sea, al final es verdad que te quedas un poco con esas jugadoras jóvenes que están creciendo, que están en equipos de Liga Española y al final yo creo que también la gente se piensa que por no tener esa experiencia tal vez no podemos dar esa talla, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que al final vayan confiando un poquito y es verdad que yo creo que este Mundial me ha parecido también bonito de ver porque yo creo que todo el mundo ha tenido su oportunidad. No hay que juzgar, ¿no? Sino que hay que empezar a apoyar como nos han hecho pues todos los aficionados, familias y demás desde el primer momento y pues poco a poco como vayan avanzando las cosas pues ya iremos viendo cómo está el equipo, ¿no? Pero bueno, yo es verdad que el equipo lo vi súper bien desde el primer momento así que yo creo que también hemos hecho un buen campeonato y que las cosas, pues bueno, te vas con un sabor un poco triste, ¿no? Al de no tener medalla cuando lo tenías ahí. Pero bueno, que todavía queda mucho y que seguramente tenemos un montón de cosas por mejorar y que por ponernos al nivel al final de estas grandes potencias mundiales y seguramente lleguen medallas como tuvimos en Japón que al final es algo súper bonito de vivir. Y Eli, te lo ha dicho Barbie, pero queremos hablar un poco de ese Mundial en Japón y también de los Juegos Olímpicos. Primero el Mundial. Para mí vivir como unas competiciones de este nivel es algo súper bonito y es verdad que yo creo que tampoco íbamos un poco con la tónica todas de que nadie se esperaba que llegásemos tan lejos. Es verdad, o sea, en ese momento te voy a ser sincera, o sea, yo creo que todas íbamos un poco pues con esa, no sé, un poco de pies de plogo, ¿no? De pues vamos a jugar todos los partidos y vamos viendo un poco, pero tampoco asegurábamos de llegar tan lejos, ¿no? Y sobre todo batir a Noruega. Al final es algo increíble, ¿no? Yo creo que este es de los recuerdos más bonitos que tengo junto con las Olimpiadas, es verdad, porque es algo, un sueño, ¿no? Como una deportista, yo creo que todo el mundo sueña con llegar hasta ahí, ¿no? A vivir esas Olimpiadas y pues yo puedo vivirlas siendo jovencita y la verdad que es algo súper bonito. Es algo alucinante, con un montón de disciplinas y luego llegas al comedor y te puedes encontrar, yo qué sé, a Pau Gasol, yo qué sé, cualquier persona famosa que te puedes imaginar, pues no sé de nombres, pero... Madre mía, madre mía, madre mía, esto es una fantasía por ahí dura para cualquier persona. Pero hay tantas personas, tantos hombres, tantos... Oye, decía, madre mía, ¿cómo nos ha metido aquí? Pero sí, para mí la anécdota de las Olimpiadas. Es algo que pasó en un partido, pues estamos jugando, pues Mireia le toca salir, ¿vale? Le toca hacer a Mireia González, le toca hacer el cambio, tal, no sé qué. Entonces, Carlos la saca, sale al campo, entonces empieza a cesar. Yo creo que estaba jugando, pero me lo contaron. Empecé a cesar, Carlos pide tiempo muerto, pide tiempo muerto, pide tiempo muerto. Pues bueno, Carlos pide tiempo muerto, que tampoco sabía muy bien por qué, y resulta que Mireia, la Mire, había salido al campo con la camiseta de entrenar. Y la camiseta era blanca, porque teníamos justo las camisetas parecidas o iguales, obviamente no tenía el nombre, y la Mireia había salido... Es que ahora te lo cuento, pero no, pero de verdad, es que cómo me pude reír un montón de memes, un montón de... Tenemos ahí a Mireia, salido al campo tan tranquila, no sé qué, entonces le dice, la Mireia es única en el mundo. Es que me encanta que le digas la Mire, es que me encanta. Bueno, Mireia, sí, no sé, pues sale al cabo, claro, con la camiseta, pero ella tan tranquila, o sea, yo tan tranquila, tal, y te dice, oye, tía, pero es que tú has salido con la camiseta de entrenar. Y ella dice, anda, anda, ¿qué pasa? Porque a Mireia es así, a Mireia es tranquila. Mira, cómo nos pudimos reír, es que de verdad que fue, o sea, para mí fue lo mejor. Pues para acabar, y como estamos hablando también de los Juegos Olímpicos y deportistas y demás, tú has hecho historia ya en el patio, lo has marcado un antes y un después de esta entrevista de nuestro canal, entonces has sido la primera deportista no futbolista en pisar el patio, ¿quién te gustaría que fuese la próxima? Antes de nada, os quería dar las gracias, o sea, porque me parece algo súper bonito que, pues, que hayáis podido, pues, contar conmigo y más que al final es un canal destinado solo a Pupo, ¿no? Aunque ahora lo podéis ampliar un poco así, pero que estoy súper agradecida y, pues, de poder haber charla con vosotras, que sois estupendas, aunque no os conozca mucho en persona, pero eso, que muchas gracias, que es un placer, la verdad, y que he estado súper a gusto, como si estuviese aquí con mis amigas tomándome algo. De balonmano diría, es que Maitán es ya genial, pero es que Maitán es muy tímida. La mire, a la mire. La mire, la mire, yo creo que... La mire sería genial. Lo que nos has contado, yo creo que es carne de patio totalmente, vamos. Espero que este vídeo, bueno, lo vea mucha gente de nuestro canal, porque ya viste que estaban todos deseando que vinieras, y que también lo vea mucha gente del balonmano, que ya saben que aquí somos muy de las guerreras, o sea, que nada, y que se queden, que todos son bienvenidos. Y Eli, te voy a dejar a ti los honores, como estás en un canal de YouTube, que nos digas qué es lo que hay que decir. Dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muchas gracias.